¿Qué es la oficina de asesoramiento sobre violencia laboral? Si les parece vamos a presentarnos. Nosotros somos integrantes del equipo técnico de la oficina de asesoramiento sobre violencia laboral que funciona en el Ministerio de Trabajo de Nación, que es una oficina de asesoramiento sobre violencia laboral. La oficina se conformó hace más de 10 años en el ámbito del Ministerio, en gran medida en respuesta a demandas de agresión, de acoso. Y se entendió que frente a este tipo de situaciones se requerían respuestas específicas, una atención de carácter interdisciplinario. Remarcamos que los sindicatos son precursores en la instalación del tema como una cuestión en la agenda pública y también en la intervención directa frente a situaciones de violencia laboral. En principio, lo que nosotros queríamos trabajar, por lo menos en el encuentro de hoy, es que no todas las situaciones de violencia que uno vive como violentas en su ámbito de trabajo es violencia laboral, por más que sean violentas. La parte importante del trabajo y de las estrategias que podamos definir en relación con el tema de violencia laboral parten de una comprensión o un análisis o una conciliación precisa de qué se habla cuando se habla de violencia laboral. De qué hablamos, qué criterios tomamos en cuenta cuando se habla de violencia laboral. Es importante poder precisarlo a la hora de, fundamentalmente, poder definir estrategias para resolverlo. Queremos compartir con ustedes, para que, a lo mejor no en esta instancia, pero en otra, un dato que resulta muy significativo y que es que la gran mayoría, en primer lugar, del sector de actividad al que pertenece a los trabajadores que se hacen en la oficina, es del sector salud. Del total de casos que hemos recibido a la fecha, siempre ha sido así. Yo te digo el dato, en el último año, representan un 20% enfermeros o supervisores hablando de situaciones de violencia laboral que percidas por médicos. Me encargo, por aquí ocupan cargos más jerárquicos. Por eso digo que es muy bueno que estemos hoy abriendo este tema para que en algún momento también nos sigamos trabajando juntos por su propia experiencia laboral, por su propia experiencia en ámbitos de la salud. Todo lo que nosotros hemos atendido en estos años del sector de salud, mucho tiene de sufrimiento en el trabajo, mucho. No todo violencia laboral en el sentido que la entendemos, y no por eso menos violento. Pero se escucha esto, ¿no? De profesionales, muchas veces, trabajadores y trabajadoras, sobrepasados en funciones, con una exigencia quizás mayor que en otros trabajos, justamente a quien tiene que poder tener la cabeza despejada para poder dar todo lo que requiere el tener otra persona con su salud comprometida enfrente. Entonces, hay una contradicción tan grande que encontramos, justamente en esto, ¿no? Donde, o sometidos a horarios increíbles, donde nadie osaría decir que un trabajador tiene que estar 48 horas en posición de atención. ¿Qué pasa con el trabajador de la salud que tiene que ocuparse del papeleo? De, el paciente, ¿dónde queda, no? Todo esto. ¿Qué lleva trabajo a su casa? ¿Dónde se ha visto? Y además lo tiene que naturalizar. Bueno, no está tan mal, empezamos a decir, lo puedo hacer en casa. Somos trabajadores, ¿qué parte de todo esto no estamos por ahí entendiendo del todo para realizar la consabida, digamos, presentación, todos juntos, de que esto es inadmisible? Porque está en juego la salud. Entonces, todo el sufrimiento que he encontrado en los trabajadores y trabajadoras de la salud que ha atendido, la verdad, que es increíble. Las cifras hablan por sí solas. Lideran la estadística, la lideran. El trabajo que hacen es sumamente comprometido, pero además no reconocido como tal. Yo creo que es una violencia laboral que incluye a la nuestra. A través de exigencias y del control constante a través de las cosas que uno hace. Hay una violencia, pero es encubierta. Uno tiene que entrar en el sistema donde tiene que primero explicar que no es un robo. Puedes encontrar cuántos carteles tiene, cuántos autos, cuánto entra. El entrar, hacer la orden, a veces lograr con el diagnóstico, con todo lo demás, lo lleva por lo menos entre 10 y 15 minutos. Con lo cual el paciente está ahí esperando, desde hace la orden y sale, con la suerte de que uno lo puede hacer en el momento. Cuando vuelve a entrar otro, si tiene la misma situación, el sistema ya se cayó. O sea, tiene que volver a decir que es un robot. Que no es un robot. Que no es un robot. Buscarse al puente, pedir. O sea, constantemente estar entrando en el sistema lo que, por decisión, por lo menos mía, no sé si de la mayoría, es acumular todo ese trabajo para luego llevárselo a la casa o hacerlo después del horario del consultorio, porque si no, no puede atender. Lo diferencia es una sola cosa, que es que no hay intención. De alguien o alguienes, como personas, te causar un daño. O sea, sonar en el consultorio. Poder hacer el diagnóstico de qué es violencia laboral y qué es el síndrome de agotamiento profesional es difícil, porque quien está también sometido al desgaste que provoca, cumple con un montón de ejes similares a los de la violencia laboral. Un grito, un exabrito, no es violencia laboral, es violento. Y puede ser vivido como tal. Lo que nosotros definimos como violencia psicológica, en su forma de acoso psicológico, es sostenida en el tiempo, es sistemática. Tiene la finalidad de que la persona vea como su autoestima se derrumba, no pueda reclamar nada. Se ve aislada. Quien empieza a sufrir esto, se empieza a aislar. Entonces, porque esto no se da solo, digamos. Quien está llevando a cabo una situación de hostigamiento en este sentido, lo que hace es valerse de otros. Un acosador, una acosadora psicológica, psicológico, no tiene, no aparece, no aparece, instiga, hace cosas para que otros hagan. No permanece en las sombras o ellas. Para definirlo rápidamente, es esto, es llevar a cabo acciones, tener una conducta de hostigamiento encubierta, con la finalidad de destruir a una persona. En el trabajo, ¿sí? Esto es en el trabajo. Por eso tiene que ver, digamos, con esta palabra que es la que se ha utilizado. Es laboral. En otros ámbitos se define de otras maneras, ¿sí? Tenemos las formas que tanto se hablan ahora de, también dicho en inglés, que es en el ámbito educativo o fuera del trabajo. El bullying, exactamente. La forma de acoso psicológico para llevar adelante no la puede hacer una sola persona. Requiere del trabajo de muchos. Requiere que diferentes círculos se activen. Los que van a hacer las primeras pruebas con esta víctima. Los que van a hacer acciones. Los que van a después reproducir esto de forma desvirtuada. Empezamos a decir rumores de esa persona. El acosador sabe cosas personales de la gente y desde allí opera, ¿sí? Toma cosas que tienen que ver con su vida personal y las pone a jugar en el trabajo. No está trabajando tan bien, viste que se está separando. Está muy medicado, ¿sí? Perdió todo, hizo un desastre, juega, toma. Digo, cositas que empiezan, más allá de ciertas o no, empiezan a recorrer pasillos. Y ya sabemos cómo funciona eso. Es una bola, es una bola. Imposible de parar. Vamos al punto de esto, digamos, de por qué la violencia laboral puede tener este desarrollo. Nadie lo frena, porque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que se percatan de estas situaciones, aún de aquellos que la están sufriendo, no la denuncian porque tienen miedo. Porque no estamos hablando de cualquier ámbito. Estamos hablando del ámbito donde uno va a ganarse la vida. Porque se nos juega todo aquello que tiene que ver con nuestros deseos, digo, más allá del salario, ¿no? Todo aquello que hemos puesto en el trabajo que es tan importante. Porque somos, yo a veces digo, producto y víctimas, de alguna manera, de la cultura del trabajo. Quien trabaja es alguien que, tanto hemos escuchado, es alguien que está bien, es alguien que está apto. Entonces, no trabajar o sufrir en el trabajo o decir que no lo puedo hacer, casi que habla de nosotros, de nuestra identidad. Se nos juega la identidad. Encima, cuando nos preguntan quiénes somos, qué somos, respondemos con la profesión, con la ocupación, con el oficio. Miren si sería importante, ¿no? Decimos, y no decimos, es mamá, porque también soy mamá. Digo, con mi trabajo, respondo. Que sos psicóloga. Como si uno fuera eso. Uno es mucho más que eso. Pero bueno, miran la importancia y por qué el sostener todo esto a veces sin dar a conocer que algo está mal, ¿no? Tratamos de pertenecer a ese engranaje que es el del mundo del trabajo, donde nadie quiere quedar excluido, por supuesto. Lo que a nosotros nos está pasando no encuadraría dentro de la violencia laboral. Pero si yo tengo, yo tengo como profesional un título, una capacidad como para decidir, como para hacer un diagnóstico y para recetar o decidir qué tratamiento recibir. El solo hecho que yo comience a hacer una receta y me salga un cartel rojo que me diga justificar por qué le estás dando tal cosa. Cuando yo lo he justificado, cuando hice mi concurrencia o mi presidencia, donde uno hizo toda la capacitación. A ver, ¿quién del otro lado de la pantalla, bajo qué título se arroga para decirme, justificar? Totalmente. Y es un personal además, ¿no? Este cartel que aparece de una máquina. En el banco donde yo le voy a contar y decir, le corresponde porque tiene cáncer de estómago, entonces lo tengo que seguir medicando. Porque esta formalidad, o sea, tengo que recurrir a la ficha, poner lo que tiene, justificarlo. Entonces, hay una violencia de alguna manera escubierta de la autoridad que sea, en este caso PAMI, donde pone gente que vos no sabés si es un simple data entry, un técnico en no sé cuánto, o que se le ocurrió leer y decir, no más de tanto por mes, no más de tanto por año, ¿por qué le tengo que pedir 15 laboratorios en vez de 10? Yo soy la profesional y yo decido que le pido. Y no que me pongan un cartel donde yo le tengo que estar justificando. ¿A quién le justifico? Totalmente. No encuadra quizás en lo que nosotros definimos, pero hay otras formas. Hay violencia, que lo llamaba violencia organizacional. Ah, bueno. Faltaría un agresor o agresora o agresores o acosadores y acosadoras, definidos como fulano o mengano, nos permitiría a nosotros avanzar en el tratamiento que hace la oficina. Tiene que ver también con el interventor o con la persona que permite que se implementen esos programas. Yo creo que ahí estaría, o sea, el mentor de todo esto. El que permite que se aplique todo esto. El que lo diseña y el que lo aprueba. Y si tiene una espada arriba de la cabeza, que si no lo hace para que eso funcione, él se queda sin trabajo. Es una cadena de perversidad, me pareciera. Claro, pero bueno, hay un responsable, el CEO, el que dirige. Y yo creo que ahí está la persona, digamos, que genera toda esta problemática que tienen mis compañeros. Yo creo que acá empezó, entre lo que ustedes contaron y lo que nosotros trajimos, como un amplio, se presenta un amplio espectro de situaciones que en definitiva sí merecen estrategias de solución, en vistas de ahí también, de guardar esto que dijimos al principio, de guardar los derechos de los trabajadores. Si hay complejidad en el sistema de salud, el sistema de salud público, además, pública, es aún más complejo. No hay uno, hay como una decisión política, digamos. Sí, sí. No obstante eso, nosotros como sindicatos proponemos mejorar el sistema. Sí. Incluso damos ideas, reuniéndonos todos los colegas. Leer, compartir con ustedes esto que les comentaba, que figura en el convenio colectivo de trabajo, que les comentaba que hay un capítulo, que dice, erradicación de la violencia laboral. Miren la definición. Manéjense ustedes, esto que tienen acá, manéjense ustedes, es un convenio. Miren lo que entienden ustedes por violencia laboral. Toda acción, omisión, segregación o exclusión realizada por un agente que manifieste abuso de la autoridad que le confía en sus funciones, en forma reiterada, que tenga por objeto o efecto la degradación de las condiciones de trabajo susceptibles de afectar los derechos y la dignidad de los trabajadores y o de alterar su salud física y mental y o comprometer su futuro laboral o consentir dichas conductas en el personal a su cargo sin tomar medidas para hacerlas cesar. Estas actitudes pueden ser de naturaleza sexual y o moral para beneficio propio o de un tercero. El siguiente artículo dice, los agentes que incurran en su accionar, en cualquier forma de violencia laboral, sean estas, trato desigual, maltrato psíquico, social, acoso o hostigamiento moral, acoso sexual, sexista o homofóbico o represalia a su entorno, a la intolerancia del trabajador a padecer, cualquiera forma de violencia laboral o a dar cuenta de las mismas, serán pasibles de severas sanciones, según lo establecido en el régimen de sanciones, incluidos los previstos en el artículo 19 y ISO D del presente convenio. Creo que tienen mucho para trabajar en todo el proceso. Es un marco importante. Es un marco importante que se dieron a ustedes mismos en este convenio. Cuando uno está afectado por algo, ¿necesita hablar de lo que les está pasando? Que es esto, ¿sí? Que no por ahí tiene que ver con lo que nosotros tratamos, pero de una manera donde nosotros teorizamos a veces sobre eso. No es lo que tratamos todos los días. Nuestro consultorio viene a las personas a consultar por otro tipo de padecimiento. Otras veces traen estos también, ¿eh? Traen estos también. Lo de ustedes es muy particular. Es particular, particular de un sector de actividad y dentro de ese sector el segmento que hace a PAMI. Sí, entonces le da una característica muy especial y evidentemente están transitando algo que tiene que ver con un malestar muy grande, ¿sí? Con reclamos por hacer. Y bueno, está bueno que lo puedan seguir hablando. A mí, yo los escucho y la palabra, digo, nosotros tomamos la forma de trabajo de violencia laboral en aquello que hace al sometimiento. Digo, están sometidos. Y no a un contrato como nos sometemos todos cuando firmamos un contrato, cuando decidimos tomar algún tipo de trabajo, ¿sí? Porque bueno, uno se somete a alguna relación donde seguramente va a haber asimetría. El trabajador recibe órdenes de un empleador que de alguna manera dice cómo se hacen las cosas, ¿sí? Pero no es un sometimiento moral como el que padecieran ustedes ahora estar padeciendo. Eso, en este caso, no tendría aplicación con poder hacer algo con el sector de trabajo de ustedes. Pero sí, desde otro lado. Pregunta. Porque nosotros aprendemos de esto también. ¿Ustedes tienen alguna escala de evaluación de violencia laboral en los trabajos? Las conocemos. Las conocemos a las escalas, sí. No es lo que nosotros aplicamos, ¿sí? Nosotros básicamente ofrecemos una entrevista que es de tipo, digamos, de reserva, donde es confidencial. Gracias, se me había perdido la palabra. Es confidencial, donde vamos tratando de ver con ese trabajador o trabajadora qué medidas se pueden llegar a pedir, tomar, siempre respetando la voluntad de lo que quieren hacer. No es que porque vino y denunció, se dispara un mecanismo que lo dejó en la calle, por ejemplo, o lo puso en peor situación. Todo se va viendo con ellos de acuerdo a lo que mejor pueda resultar para esa persona que llega a nosotros, por lo general, enferma. Sí, enferma. De algo. Y no porque era una enfermedad anterior. Porque a partir de esto que sufre, se enfermó. Y se enferman de cosas muy graves. El trabajador y trabajadora de penitenciaría y trabajadores y trabajadoras de la salud tenían mucho más en común que con otros trabajadores. ¿Sí? Así que bueno, era todo el sufrimiento en el trabajo. Se asemejaba en algunos puntos mucho. Esto para mí fue como revelador porque la verdad es que no me esperaba encontrar con esos datos. Y bueno, digo, caramba, qué complejo y qué difícil. Así que les agradezco en la escucha. En tu trabajo, el maltrato, pues, abuelo cristiano, no te quedes en silencio. El silencio es inmunidad. Difundir el tema. Esa es la tarea. Y se va a gritar. Y se va a gritar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.